El juicio contra Leonardo Cossi Torto y 5 acusados de estafas en Goya, Corrientes, continuará luego que la Fiscalía rechazara un acuerdo de compensación económica por 340.000 dólares para las 98 víctimas. Los fiscales Juan Carlos Castillo y Guillermo Barri argumentaron que, además del daño particular a los damnificados, las acciones de los imputados afectaron bienes como el orden público y la seguridad jurídica, lo que impide cerrar el caso solo con un acuerdo económico. Cossi Torto, junto a Miguel Ángel Echegaray y Maximiliano Batista, están acusados de ser organizadores de una asociación ilícita, mientras que Lucas Camelino, Nicolás y Javier Medina son imputados como miembros de la banda. El rechazo también se debió a la confidencialidad sobre el origen del dinero para las compensaciones, considerado un intento de blanqueo de dinero. El juicio seguirá con la presentación de pruebas y testimonios. Este proceso en Goya es uno de los varios que Cossi Torto enfrenta en distintas provincias, tras las denuncias contra el esquema piramidal de generación SOE desde fines de 2021. La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes decidió otorgar la escarcelación a siete imputados, que según la jueza Cristina Potser Penso, entorpecieron la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña. Para otros, la magistrada solo habría buscado letargar el proceso y desviar la atención a otro núcleo de una pesquisa que nunca orientó sus averiguaciones a quienes realmente pudieron hacerse del niño de cinco años secuestrado en el paraje Largarrobal en el municipio de 9 de julio el pasado 13 de junio. Algunos de los implicados tenían vínculos con la Fundación Lucio Dupuy. El fiscal de Cámara no advirtió riesgo de fuga. También resaltó la ausencia de antecedentes penales y la improbabilidad de que entorpezcan la causa como fue la teoría de Potser Penso. Elizabeth Noemí Cutaia, Alan Juan José Cañete, Leonardo Daniel Rubio, Delfín Altaborda, Pablo Javier Noguera, Pablo Gabriel Núñez y Valeria Liliana López lograron su libertad. Se les prohibió acercarse o comunicarse con Macarina Peña, Camila Núñez y varios menores relacionados con el caso, tanto por su testimonio como por su parentesco con la víctima o con los imputados. La prisión preventiva de estas personas logró el flujo de gente y hasta de la prensa nacional que arribaba a corrientes a modo de colaboración o para interesarse sobre el tema. Es casi un hecho que a la jueza federal con asiento en Goya le recaiga un pedido de juicio político derivado de los dictámenes en esta causa que estaría lejos de cerrarse, aunque sí de ocultarse. La térmica superó los 46 grados en corrientes y rige un aviso por posibles tormentas. Para mañana están anunciadas precipitaciones. Los datos fueron brindados por el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente, ICA. Tras las altas temperaturas de este miércoles se prevé la llegada de lluvias torrenciales y el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, lanzó una alerta naranja para este jueves. El psicólogo tucumano Esteban Federico Rossi Colombo no figura entre los excarcelados por la Cámara Federal de Corrientes. En su extenso escrito de 555 páginas, La jueza federal de Goya, Cristina Poser Penso, había presentado una nueva teoría que no se enfoca directamente en la desaparición del niño de 5 años, sino en las maniobras de encubrimiento que presuntamente realizaron diversas personas para desviar la investigación y ocultar la verdad. Entre ellas, los 7 excarcelados este miércoles. Sin embargo, durante los allanamientos se encontraron documentos comprometedores, como un recibo de más de un millón de pesos que debía ser entregado a Rossi Colombo. Ese dinero, aparentemente, estaba destinado a cubrir gastos relacionados con el viaje del equipo a Corrientes, la alimentación y otros gastos operativos, incluido el traslado a Buenos Aires para participar en programas televisivos sobre el caso. Aunque Rossi Colombo, detenido desde el 14 de septiembre, aseguró que su trabajo fue a Don Orem, reconoció haber recibido 100.000 pesos para gastos comunes. El psicólogo enfrenta tres cargos. Falso testimonio, por haber dado una versión que luego se consideró falsa durante su declaración inicial, usurpación de títulos, ya que se determinó que no estaba autorizado para ejercer tareas forenses y violación del secreto profesional, debido a que compartió detalles de su labor en medios de comunicación. Aunque fue acusado de estos delitos, evitó ser procesado por lavado de activos. Tampoco obtuvo el beneficio de la libertad del llamado americano, Nicolás Gabriel Soria, quien la semana pasada realizó una declaración espontánea de 17 fojas. Un reciente informe de la Universidad de Buenos Aires reveló que uno de cada cuatro jóvenes entre 14 y 29 años, es indigente y está fuera del sistema. El estudio, realizado por el Centro RAD de la Facultad de Ciencias Económicas, mostró que la indigencia en esta franja tarea creció un 7,2% en los últimos seis meses. Además, el informe destaca que los jóvenes son los más afectados por la pobreza en comparación con otros sectores de la sociedad. El estudio, basado en datos de la encuesta permanente de hogares, EPH INDEC, también resalta la persistente brecha de género en el mercado laboral. Las mujeres jóvenes tienen una tasa de empleo de 34%, mientras que la de los hombres jóvenes alcanza el 45,2%, lo que refleja la desigualdad entre ambos géneros. En términos generales, la tasa de empleo juvenil es baja, con solo un 44,3% de la población total empleada durante el primer trimestre de 2024. Este jueves habrá una mínima de 20 grados y una máxima de 27 con cielo muy nublado. Se esperan lluvias. Clima inestable con descenso de la temperatura en la ciudad de Corrientes. Escucha en la vez 100.7 lo que no vas a escuchar en otra radio. Periodismo sin ataduras. Un compromiso con la verdad. La única realidad en la información. Seguinos también en Streaming de la Radio.